estoy investigando un poquito en youtube a ver si estas dos preciosuras que nacieron son manzano y pude verlos y si son manzanos es una alegría me costó muchísimo poder germinar un manzano son los dos primeros manzanos encima puse dos semillitas y las dos germinaron que bueno cuando empieza a hacer calor cuando viene la primavera cuando las situaciones son más favorables fíjense como han germinado a trasplantarlo ya mismo quiero que se desarrollen fuertes y tener sus ricas manzanas en mi huerto cuánto tiempo que hace que venga esperando que surja esto este manzano me parece mentira hoy vi las plantitas más desarrolladas y digo esto me parece que no es yuyo esto debe ser manzano yo no tengo mucha técnica solamente he sembrado la semilla esperado con paciencia que salgan salieron pongo un poco de compost en el fondo pongo un poco de tierra para que las raíces todavía no toquen el fondo porque quiero que primero se desarrolle se ponga un poquito más fuerte y después quiero que venga a tocar cuando necesiten más nutrientes que tengan ahí ese compost tan bueno que me ha resultado no quiero que se asusten también con un espacio muy grande así que pongo solamente estas botellitas plásticas aprieto un poquito de cada lado pongo los dedos al costado para que no se escape y así sale miren que cuánta humedad que tiene esta este vasito bueno y ahora el tema es separarlo solamente voy a apretar al medio y con mucho cuidado con mucha delicadeza voy separando miren que raíces tan chiquitas tan finitas que hay y así es como voy a colocar el primer manzano ahí acá hay una que parece también una semilla germinada pero la voy a secar parece como que quiere ser manzano también esto incluso miren qué pedazo de semilla de raíz que tiene pero bueno con estos dos yo me conformo me recontra conformo después si salen más haré más por ahora solamente dedicar esto también pongo ahí que toque tierra puedo darle un poquito más de altura por lo que veo primero voy a dejar que se desarrolle en este recipiente que vaya tomando los nutrientes y después con el tiempo lo pondré en una maceta de 20 o he encargado las de 30 litros así que a lo mejor es la de 30 y ahí ya va a tener su espacio para para desarrollarse hasta donde quiera me voy a quedar corto de tierra así que voy a tener que ir a buscar más listo ya traje un poquito más de tierra le voy a poner un poco más porque esta tierra seguramente va a ir se va a ir aplastando voy a apretar un poco miren cómo baja parece que estaba tan lleno y bajo qué hermoso me encantan los árboles frutales me gustaría tener un montón de árboles frutales voy a ver cómo hago con los espacios creo que cuando tenga la terraza que quiero construir ahí voy a tener un muy buen espacio para estos árboles en maceta y de acuerdo a su experiencia ustedes verán qué hacen con eso ahí está ya he agregado vuelvo a apretar que la tierra toque bien las raíces no es que aprieta un montón solamente para que se compacte la tierra porque es una tierra bastante suelta bastante buena tienen las raíces que he sacado de las papas me ha sobrado un balde no tenía sentido poner tanta tierra y ese lo mezclé con la tierra que compré más el compost de la casa ahí está listo a esperar que crezcan y y y y